¿Qué es el proyecto de Manos de Esperanza para México? Son unos rotarios colomboamericanos, se llama, que están en Los Ángeles, vienen de Colombia, mi presidente es de Colombia, en Colombia se lleva desde el 2011, aquí en México es primera vez y por eso estoy tan emocionada porque cuando a mí me presentan el proyecto yo dije, se tiene que hacer, ¿dónde te regalan 500 prótesis? Nosotros no las necesitamos, gracias a Dios, quienes las necesitan es la gente que no tiene acceso o que no tiene dinero, ellos van a ser y por ellos estamos trabajando para encontrarlos. ¿Me puede repetir su nombre y su caso? Sí, soy Yasmín Nelly Pérez López, soy la coordinadora en el estado de Quintana Roo de México es Manos de Esperanza. ¿Es un teléfono? 983-154-2428. Ustedes como medio de comunicación, si algún beneficiario los contacta, denle mi teléfono, yo los atiendo personalmente. Inmediatamente tómenle una foto para que el paciente sepa si es apto o no para las prótesis. ¿Hay un lugar donde pueden ir las personas? No es necesario, el estado es muy grande y el país es muy grande. Con que ustedes o las personas que la vean le tomen la foto y me la manden a mi WhatsApp, yo ya le digo si es apto o no para también no alentar falsas esperanzas. ¿Hasta cuándo es el último día para el régimen? Hasta el 25 de enero. Y ya de ahí programaríamos cuándo llegarían, puede ser 15 días o dependiendo dónde esté la gente, porque el estado es muy grande. Yo en Chetumal tendría como el 15 de febrero, pero también hay que ver dónde está la gente para que ellos no tengan que moverse, para que les sea gratis realmente. Y el proyecto llevarlo lo más cercano a su ciudad. El paciente no tiene que preocuparse por pagar ni nada, no va a pagar ni un peso para que nadie les cobre nada.